Estos arrancan los competidores de la cuarta competencia, retrasan la partida el 5, el Ejempire Blue Sunset se queda en el último lugar, salta rápidamente el Tribunal Love a tomar la punta, ataca el Ejempire Pro Lions, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece el Ejempire Moon Ascending, en el cuarto está el Ejempire Forlorn In Forlue, luego trata de movilizarse el 9, el Ejempire Emperor Figs, más atrás aparece Silly Image junto al número 6, el Caballo Jetfield, mientras que el 5, el Caballo Blue Sunset, está en la última colocación. Tribunal Love por el centro delante, por la baranda Moon Ascending, por la parte externa viene apareciendo Pro Lions, los tres peleando la punta en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto aparece el Ejempire Forlorn In Forlue, desde el fondo intenta meterse en la pelea del Caballo Silly Image cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, pasó a la punta Moon Ascending, ataca por fuera Pro Lions, atropella ahora por la parte externa número 7 y reacciona el 4 por el centro de la pista, Moon Ascending está adelante, presiona ahora el 7, Silly Image por la parte externa, Silly Image, contra el 1 que se defiende, domina Moon Ascending, insiste Silly Image para el segundo, pero tarde les ganó el 1 con Evin Román, en el segundo apareado el Caballo Silly Image con Forlorn In Forlue, cuarto para el Caballo Emperor Fizz.